El instinto maternal de Geraldine Bazan está a flor de piel y ahora ella quiere otro bebé Entérate de qué se trata esta noticia tan tierna Amigos, después de una larga trayectoria de estar separadas y guardando un distanciamiento por el tema de la afección respiratoria Geraldine Bazan y Charlie vuelven a reunirse nuevamente De hecho, muchos conocemos esta amistad que ha sobresalido en las pantallas Charlene y Geraldine se conocen desde hace muchísimo tiempo y pues se han convertido en una especie de mejores amigas De hecho, Charlene fue una de las personas quienes más apoyó a Geraldine Bazan con todo el tema del divorcio con Gabriel Soto Sin embargo, Geraldine Bazan no pudo acompañar a la actriz de una familia con suerte en el momento más importante de su vida Cuando Charlene se convirtió en madre por primera vez De hecho, Geraldine Bazan prácticamente ha cargado con esto todos estos meses Ya que por el tema del confinamiento y de la afección respiratoria Ella aún no había corrido con la suerte de conocer al pequeño bebé de Charlene Quien apenas tiene tres meses Sin embargo, durante el fin de semana vaya que nos dieron esta sorpresa Ya que las mejores amigas después de más de seis meses sin tener un contacto físico Algunos se volvieron a reunir nuevamente Y sobre todo pues a unir estas dos familias que tienen ambas como madre soltera Clint nos compartió una fotografía a través de su Instagram donde se le ve a la hija de Geraldine Bazan Junto a Geraldine Bazan agarrando al bebé Y a ella misma pues compartiendo como una familia muy unida Y de hecho en el capturing de esta fotografía dice lo siguiente Puro amor, por fin juntas mi coma Geraldine y mis hermosas sobrinas Elisa Miranda Con su primo Andrew, nuestro bebé Los amo De hecho esta fotografía conmocionó a todas las redes sociales Porque realmente nos enterneció a muchos Sin embargo, de aquí surge un rumor bastante fuerte Y es que a Geraldine Bazan como que se le ve muy bonita y muy alegre con este nuevo bebé Cosa que llenó las redes sociales de comentarios positivos Y sobre todo preguntándole a Geraldine Bazan si quisiera tener otro bebé A pesar de que ella no tiene pareja actualmente A Geraldine Bazan le entrevistaron directamente por suelta la sopa Y aquí Geraldine nos respondió lo siguiente No sé, hoy es hoy el poder de la hora Vamos a dejar que la vida nos sorprenda No sé, a lo mejor ahorita estoy feliz y me encanta ser una mamá Realmente Geraldine Bazan se ha comportado como una de las mejores madres del espectáculo Dejando a un lado a sus pequeñas hijas Elisa y Miranda De toda la controversia que causó el tema de la separación con Gabriel Soto Recordemos pues que este fue uno de los problemas más duros Por lo que tuvo que atravesar la actriz Geraldine Bazan Ya que descubrió que su esposo le estaba siendo infiel con una de sus compañeras De trabajo en el mundo del espectáculo Con Irina Baeva, esta rusa que se ha convertido en la mujer más odiada en México Luego de desatar toda esta polémica y sobre todo romper este matrimonio A Geraldine Bazan pues ahorita necesariamente no le hemos encontrado una pareja A pesar de que han salido rumores de que ella hace exactamente un mes Estuvo de viaje en Cancún con una pareja totalmente incógnita Pero realmente si Geraldine Bazan quisiera ser mamá nuevamente Pues podría fácilmente seguir los pasos de su amiga Cherlyn Quien se sometió a una inseminación artificial para ser madre por primera vez Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema Realmente quisieran ver a Geraldine Bazan con otro bebé Realmente se ve muy pero muy tierna Los leo acá abajo en los comentarios Y por supuesto nos vemos en una próxima ocasión de Famous Close Up No te olvides que todos los días en nuestro Facebook Estamos subiendo informaciones que son realmente divertidas Y sobre todo te interesarían bastante Te veo por allá y también te espero en la próxima oportunidad de Famous Close Up